Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Reyes Plata, de la carrera de mantenimiento industrial del TCU y me dirijo hoy hacia Monterrey, Nuevo León, a hacer mis prácticas profesionales en la empresa IRS. Y le deseo lo mejor, va a ser una experiencia muy bonita que va a tener. Yo soy Ángel Mauricio, soy de Sistemas Automotrices y ahorita pues esta es una gran oportunidad para mí. Nunca, bueno, nunca me imaginé que me iría lejos de mi casa, pero gracias, mamá. No, gracias a... Pues ahora sí que esta oportunidad, esta gran oportunidad, que él siga adelante. Sí, yo me voy a ir muy bien. Les deseo mucha suerte. La experiencia que va a tener mi hijo pues es bonita para él, para nosotros y sentimos, bueno, le va a ir muy bien. Y este, bueno, buena suerte y lo queremos mucho. Bueno, pues hay que vivir esta experiencia, vamos a ver qué tal. Igual siento que nos va a ir muy bien y pues todo el esfuerzo es por mis papás y para mis papás. Estoy en la carrera de TCU en mantenimiento. Yo espero de este viaje tener nuevos conocimientos y tener un gran aprendizaje para mi futura carrera profesional. Espero, en esos cuatro meses, espero tener mis habilidades y conocimiento. Gracias. Nada más. Fuerte. Levante. Hola. Cola Medina. Granina.